Bien, buenos días, señoras, señores concejales, público que nos acompaña. Se inicia la sesión extraordinaria correspondiente al 18 de febrero del 2016, con un único punto en el orden del día. Ya es la proposición de la Alcaldía relativa a la aprobación, si procede, del proyecto de presupuesto general único para el 2016, acompañado, como es correspondiente, de sus bases de ejecución y plantilla de personal. Señor Alboya, tiene la palabra por el Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a los señores y señoras concejales de este ayuntamiento y al público que no asiste hoy. El proyecto de presupuesto que el Partido Socialista, que el equipo de gobierno trae a este pleno, es un presupuesto equilibrado y que además reúne los requisitos de la regla de gasto y del equilibrio… Perdón. El dictamen… Ahora… Podemos cambiar el orden, ¿no? Gracias, señor secretario. Señor secretario, si te desea. Venga, pues sí, señor secretario. Sí, el rojo es que determina que el secretario brevemente nada va a hacer. De acuerdo. Se aprueba, se propone aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento Linares para el año 2006 y la plantilla de personal como anexo del mismo, integrado por el presupuesto propio del Ayuntamiento, es organismo autónomo, patronato de bienestar social y organismo de industria y paisaje, cuyo importe total hacienda a 49.671.637,70 euros y 47.373.253,39 euros, tanto en ingresos como en gastos, como se desprende en los siguientes estados agregados y consolidados respectivamente, resumidos por capítulo. Segundo, aprobar las bases de ejecución, que es regirando durante el año 2016, tanto el Ayuntamiento como su organismo autónomo. Tercero, exponerlo al público durante un plazo de 15 días. En el BOC, cuatro, que afecte a llevar a cabo la gestión más eficiente del programa de presupuesto y dado la consignación de crédito del personal del presupuesto del 2016 y del presupuesto prorrogado del 2015, que se encuentre vinculada a la estructura de proyectos de gastos con financiación afectada, se sigue un seguimiento y con todo individualizado a partir de la definición y con periodicidad del gasto y de su corriente financiación. Quinto, se autoriza el acuerdo con el proyecto del artículo 73 y 76 de real de quinto 500 barra 90, que regula el régimen de anticipo a caja fija, de fondo de carácter no periódico, que precisa la atención inmediata y otra de similares características del artículo 35 de la base de ejecución, que excepcionalmente la constitución de anticipo de caja fija se realizará con retención de crédito, siempre que los conceptos, objetos y vivamientos sean correspondientes con los correspondientes a los ejercicios anteriores para citado anticipo de caja. El expediente remitido ha sido a entenderse con las correcciones que se indican en el documento suscrito por la Consejería de la Consejería de la Economía y Hacienda, de fecha 15 de febrero, con una serie de correcciones de la documentación relativa al presupuesto. Igualmente, también en el dictamen se vieron las enmiendas presentadas por la portavoz del Grupo Popular, doña Ángel Hidalgo, con fecha 9 de febrero de 2012 del presupuesto municipal, se acordó modificar las competencias relativas al apartado 32 de la base de ejecución, comprobó oficialmente constar en el acta de la sesión el día 13. Bueno, y presentadas enmiendas por el proponente por el Grupo Municipal del Partido Popular, estas son rechazadas por el resto de los partidos presentes en la comisión. Submetida a propuesta al dictamen la Comisión de Hacienda, se propone al Pleno con los votos del Partido Socialista Obrero Español del Grupo Municipal Izquierda Unida, siendo los votos del Grupo Municipal del Partido Popular en contra y con la reserva de votos para el resto, para el Pleno por parte de los representantes de los Partidos Popular Ciudadanos. Ya. Gracias, señor secretario. Señor Moya, ahora sí, tiene la palabra. Muchas gracias, como la señora. Señora, es un presupuesto equilibrado, real, que cumple tanto con la regla de gasto como los principios de estabilidad presupuestaria, según la ley del señor Montoro de Sostenibilidad Financiera y que además pretende también cumplir con el periodo medio de pago. Es un presupuesto además que mantiene las inversiones en los servicios públicos sin aumentar la presión fiscal de nuestros ciudadanos. ¿Qué pretendemos hacer con este presupuesto? Pues como les decía, mantener todos los servicios públicos, sin menoscabo, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, mantener también la inversión social, hacer frente a las inversiones necesarias y paliar dentro de nuestras posibilidades los problemas de empleabilidad de nuestra ciudad. Por eso es un presupuesto que en inversión en empleo pues asciende a un millón cuatrocientos ocho mil euros. A esto habrá que sumarle también más de un millón de euros del convenio con la Escuela de Organización Industrial y los dos programas de empleo de la Junta de Andalucía, más treinta y menos treinta, que serán en torno también a otros dos millones. En cuanto a las inversiones, sabiendo que contamos con tres millones menos de ingresos y que por lo tanto si no bajamos la inversión en nuestros servicios públicos, en nuestros administrados, teníamos que bajar en algún capítulo. Es verdad que el capítulo de inversiones ahora mismo es menos que el año anterior, aunque sí ya le anticipo que cuando pasemos la liquidación del presupuesto del año 2015 y aumentemos los remanentes no gastados en inversiones de ese año, podremos aumentar las inversiones para este 2016. Esa es la previsión que tiene este equipo de gobierno y eso es por lo que vamos a hacer. En cuanto al estado de la deuda, partíamos del año 97 de 52 millones de euros de deuda bancaria a 1 de enero de este año asciende a 23 millones y la previsión para acabar este año estará en torno a los 18 millones de euros. El nivel de deuda actual es de un 56% acabando el año en un 44%. Por lo tanto, es un presupuesto que no solamente, como les decía, mantiene la inversión social en Linares, mantiene todos los servicios públicos en nuestra ciudad, sino que además no aumenta la deuda, sino que seguimos rebajando esa deuda bancaria que nos dará en los próximos años liquidez para seguir prestando más y mejor todos los servicios públicos que este ayuntamiento, que esta ciudad tiene. Por lo tanto, les pido a toda la corporación que, al igual que el año pasado, pudimos tener un presupuesto que fue de los 25 concejales de este ayuntamiento, de toda su corporación, les pido el mismo consenso para que este año vuelva a ser el presupuesto de todos, de todas los ciudadanos y ciudadanas, de todos sus concejales, de toda la corporación. El presupuesto lo propone el Partido Socialista. Ha contado con aportaciones tanto desde CILUS como de Izquierda Unida. Nos hubiera gustado también poder contar con aportaciones del resto de los grupos. Comprendo que hay algunos grupos que son nuevos en nuestra corporación y que no han podido, a lo mejor, entrar de pleno en el debate de este presupuesto. Pero espero también contar con su aprobación en el pleno porque, ya les digo, no es un presupuesto solamente de una parte de la corporación. Creo que es un presupuesto que tenemos que hacer todos y todas nuestros. Muchas gracias, señor Briz. En primer lugar, me gustaría agradecer que se hayan tenido en consideración algunas de las peticiones de nuestro partido, en general las principales. A finales del año pasado, este partido se pronunció en torno a tres ejes fundamentales que, a nuestro juicio, deberían ser prioritarios para los presupuestos de este año. En primer lugar, aludimos al fomento directo del empleo por ser un punto fundamental dada la situación por todas conocidas de nuestra ciudad, especialmente para los jóvenes. A pesar de no ser competencia de las entidades locales o no ser única competencia de estas entidades, ante la desidia de las Administraciones superiores, pues nos consideramos apropiados aumentar el esfuerzo por parte de esta Administración. Por otro lado, medidas que palíen los efectos de la crisis económica financiera que todavía se viven y que garanticen el acceso a la vivienda a personas en riesgo de exclusión social o de emergencia fue otro de nuestros puntos clave. Para terminar, consideramos que el mantenimiento y, en su caso, la mejora de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento lo consideramos un punto prioritario. Buscamos, por tanto, atajar la merma de personal sufrida en los últimos años, que pone en riesgo el correcto funcionamiento de algunos servicios, además de medidas que permitan la creación de servicios inexistentes en la actualidad, como en algunos casos hemos comentado, en concreto en el Pleno anterior. Contrastando nuestras propuestas, nuestras ideas fundamentales con el proyecto de presupuestos que nos facilitó el equipo de Gobierno, pues el primer juicio que uno tiene que hacer es que son unos presupuestos mucho más realistas que los del año pasado. Ahí está esa rebaja en la estimación de ingresos, que me parece muy apropiada y que nos va a permitir probablemente un cumplimiento mayor de las previsiones. Y, por supuesto, una cosa que para nosotros es fundamental y que ya anticipamos cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales, que era tratar de atajar la deuda, tratar de atajar esa deuda o deudas públicas que tenemos, pues también lo vemos con buenos ojos. En cuanto al aumento de fondos directos para el empleo, vemos cómo aumenta el plan de empleo municipal en 50.000 euros, además de otras partidas. En cuanto al alquiler social, aparece una partida de prestaciones para emergencia de vivienda por cuantidad de 80.000 euros, que consideramos suficiente, además de aumentar el plan de igualdad, que es susceptible también de ser usado para medidas de emergencia que tan necesarias son. En cuanto a servicios municipales, los presupuestos generales del Estado para 2016 prevén un aumento en la tasa de reposición, lo cual nos podría permitir que en los sectores prioritarios se repusiera la jubilación en un 100% y un 50% para el resto de empleados. En el anexo de personal pudimos analizar cómo aparecen multitud de vacantes, la mayoría de tipo personal funcionario con dotación económica suficiente. Es por esto que propusimos a la comisión la reposición de los empleados públicos de la siguiente forma, que se genere una oferta de empleo público en este año que, como mínimo, permita una tasa de reposición de efectivos del 50% o del 100% si se trata de policías y bomberos, acorde a la ley, respecto a las vacantes generadas en el año 2015. Y en segunda instancia y respecto a esta reposición de empleados públicos, que en lo referente a las plazas que se incorporen a esa oferta de empleo público en materia de reposición de empleados públicos, estas plazas sean de tipo personal, funcionario en su totalidad y que el método de acceso sea oposición libre para al menos el 75% de las mismas. Como ustedes saben, nosotros en nuestro partido llevamos a gala y creemos que intentamos hacerlo lo mejor posible, fomentar la independencia de la función pública en la medida de nuestras posibilidades. En cuanto al alquiler social, tengo que reconocer que me ilusiona cómo se ha acogido esta medida por parte de diversas áreas de este ayuntamiento y esperamos que realmente estos fondos sirvan para atajar este problema y para poner en marcha un prototipo, que esperamos que en los próximos tiempos se puedan instaurar, un prototipo de programa municipal de alquiler que permita a personas en situación de emergencia o de riesgo de exclusión social disponer de una vivienda de forma temporal bajo el amparo y la gestión de nuestro municipio, en los términos que dispongan las concejalías y, por supuesto, tendremos que buscar el más amplio consenso entre todos los grupos. Es por esto que nosotros vamos a votar a favor del presupuesto. Creemos que se ha abierto a todos los grupos y creemos que, aunque hay cosas que se pueden mejorar, hay partidas que no nos gustan, pero creemos que son más las cosas a favor que las que tenemos en contra. Muchas gracias. Señor Elba, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, en primer lugar. Decir que desde Ciudadanos entendemos el poco margen de maniobra que pueden llegar a tener estos presupuestos debido a la regla de gasto que tenemos que tener y a la estabilidad presupuestaria de los mismos. Nos gusta y vemos con buenos ojos el esfuerzo que se ha hecho en estos presupuestos desde el punto de vista social y por la emergencia que esta ciudad tiene en estos momentos. Pero para nosotros hay otro punto clave que es lo que estamos hablando pleno tras pleno y que consideramos el problema fundamental de la ciudad, que sería la industrialización de la misma. Nos hubiera gustado verlo reflejado de alguna manera en los presupuestos. Vemos que la concejalía que lleva la señora Parra en su partida es la segunda menor de todas las concejalías e incluso si la aportamos el millón doscientos de LOI sigue teniendo menos que concejalías como deporte o como cultura. Nosotros entendemos que una concejalía que se llama Fomento y Desarrollo Económico debe ser clave en el futuro de esta ciudad. Y para nosotros es muy importante que se haga apuesta por el fomento, apostar fuertemente por el sector tecnológico en esta ciudad. Como dijo el alcalde algunas veces, reinventarnos. Tenemos una incubadora nueva, tenemos un vivero de empresas, tenemos una universidad y pensamos que hay que apostar por ello. Repito, entendemos el poco margen de maniobra, lo entendemos y alabamos el esfuerzo que se ha hecho en lo social, pero para nosotros igualmente es importante ese esfuerzo en lo social como el esfuerzo en intentar que esta ciudad catalice de alguna manera, ya que no podemos, nuestra competencia no son de empleo directo, de crear empleo directo. Podemos hacer un esfuerzo en crear un empleo digamos paliativo y temporal, pero debemos empezar a crear las semillas para crear un tejido industrial que crea un empleo más estable en esta ciudad. Por ello y con la esperanza de que el año que viene estamos seguros que con la voluntad de todos podemos corregir esto. Este grupo se va a abstener en la votación de estos presupuestos. Muchas gracias. Nadie indicaba al señor Moya en su intervención, este es un presupuesto que no solo del Partido Socialista, sino que nuestro grupo político hace también suyo, no solo porque ya es un presupuesto que viene arrastrando partidas y cuestiones importantes que se aprobaron efectivamente como ya se indicaba en presupuesto anterior donde Izquierda Unida aprobó con el Partido Socialista e incluso con este grupo y el Partido Popular en el ejercicio anterior el presupuesto municipal. Saludamos también las aportaciones que ha hecho el grupo CILUS, que nos parecieron acertadas cuando fueron presentadas en la comisión, que están en nuestra línea política, en nuestra línea programática y que incluso en algunas habíamos coincidido. Por ejemplo, la subida al plan de empleo fue una propuesta que hicimos cada uno por nuestra parte, pero que efectivamente se ha tenido en cuenta. Así como la cuestión de las vacantes en el ayuntamiento, era uno de los compromisos que nosotros pretendíamos arrancar para este presupuesto y es que se saquen esas plazas que son necesarias porque efectivamente este es un ayuntamiento que no está sobredimensionado en su personal, todo lo contrario, que necesita que se vayan cubriendo las vacantes por jubilación, que fundamentalmente en departamentos como policía y bomberos es urgente ir reponiendo esa plantilla por envejecimiento, jubilaciones, etcétera. Por tanto, ya hay dos cuestiones en las que podíamos estar de acuerdo los tres grupos, como era la subida para el plan de empleo municipal, el que se estableció en su momento la propuesta de Izquierda Unida ya desde 2012 y la cuestión de sacar las plazas necesarias para cubrir los puestos que son necesarios para que este ayuntamiento funcione. Por otro lado, también propusimos la subida de un total de 15.000 euros en política de igualdad, 10.000 para el plan de igualdad, 5.000 para el plan contra la violencia de género. Hemos apostado también en el patronato porque el patronato de bienestar social, aparte de que se pueden incrementar las partidas. También para casos de emergencia de violencia de género también se puede desde el patronato actuar y entendemos que en líneas generales, ahora diré algo acerca de algunos compromisos que hemos hecho adquirir al Partido Socialista, en líneas generales creemos que un presupuesto que efectivamente, como se decía, es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto que ayuda a reducir la deuda, algo tan necesario, y un presupuesto que además hay que tener en cuenta, que efectivamente hace un esfuerzo en lo social importante, ya se ha dicho por aquí, pero que es algo que hay que tener en cuenta. Efectivamente, el ayuntamiento no tiene capacidad o no tiene competencia de empleo directo, pero sí tiene esas competencias para crear un empleo paliativo que al menos consiga que las situaciones de emergencia linares sean menores y que muchos ciudadanos y ciudadanos de linares puedan acceder al menos a un trabajo temporal que les permita salir de la situación de penura en la que se encuentran. Y hay que decir que si sumamos el plan de empleo municipal, los planes de empleo que vienen de la Junta de Andalucía, la EOI, que son programas, no el nuestro, pero sí los demás cofinanciados por otras administraciones, resulta que el ayuntamiento está revirtiendo directamente cerca de un millón 200.000 euros de dinero que viene de los impuestos de los linareses y que se está reinvirtiendo socialmente en la ciudad en crear ese tipo de empleo. Yo creo que eso hace de este presupuesto un presupuesto bastante progresista y que hace bastante esfuerzo social. Esas son razones las que he dicho hasta ahora bastante importantes para estar a favor de este presupuesto. Por otro lado, decíamos en la primera comisión de economía que se hizo y también lo hacíamos públicamente en rueda de prensa, hablábamos de algunos compromisos que entendíamos que condicionaban también la aprobación del presupuesto. Ya hemos hablado de la cuestión de los funcionarios, de la cuestión de la salida de esas plazas para que se cubran las que son necesarias. Yo sí le pido al concejal de Hacienda que tengamos lo antes posible la liquidación de 2015 por muchos motivos, no solo porque lo exija la normativa, sino porque además es necesario precisamente por la cuestión que ya ha comentado del capítulo de inversiones, de saber realmente con qué vamos a contar y porque tengamos también una idea aproximada lo antes posible de cara a los próximos presupuestos para ir viendo cómo van siendo esas liquidaciones. Se hablaba de tenerla para el próximo mes de marzo, esperemos que así sea. Luego había el compromiso que también estuvimos hablando en su momento, de que las obras que se realizan por la comisión, que se aprueban a la comisión de infraestructuras, que sean consensuadas por los grupos políticos. Un compromiso que es algo que no siempre ha sucedido así en las corporaciones anteriores y que vemos necesario, porque bueno, todos conocemos la ciudad, todos pasemos por la ciudad y todos vemos las distintas necesidades que hay. Efectivamente, el concejal de turno que haya está también al tanto de las situaciones, pero cinco ojo ven más que dos, si somos cinco grupos políticos y yo creo que entre todos podemos hacer un balance más claro, más exhaustivo de cuáles son las necesidades a la hora de afrontar, qué calle hay que pavimentar, qué calle hay que arreglar. Yo creo que esa es una cosa que debería, y más con la pluralidad que hay en este ayuntamiento, en que debería ser consensuada por los distintos grupos políticos que estamos en la comisión. Hablamos también, y parece que esto también había acuerdo, incluso parece ser que estaba previsto en breve acometer el arreglo o la mejora de la entrada a Linares por lo que es la carretera de Jabalquinto y el acceso a la nueva autovía. Esperamos que también que se afronte, que sea un compromiso que se apruebe. Hablamos también de que mediante informe, a ser posible, y ahí estaremos pendientes, la creación de una pasarela elevada de uso peatonal para cruzar el cinturón sur a la altura de la universidad y el pabellón deportivo de la universidad, que se realice un informe económico y sobre la necesidad de este, para que pueda accederse sin ningún tipo de peligro para los peatones a la universidad por ese tramo. Hablamos también de, aunque tenga que ser una competencia también de la comisión de educación, pero que se lo tome en serio. Retomar en un sentido porque la partida sigue estando, me refiero a la partida de la campaña Linares de Ciudad Universitaria, una partida que también introdujo Izquierda Unida en su momento, de 35.000 euros, pero que parece que ha quedado el último ejercicio como desdibujada o donde no se le ha hecho mucho caso. Y creamos que es fundamental también que el Ayuntamiento retome esta campaña dándole contenido por parte de los grupos políticos de cara a seguir fomentando y de cara a seguir publicitando las universidades linares, que yo creo que uno de los valores fundamentales que tenemos y que debe seguir siéndolo de cada futuro y de la recuperación económica de la ciudad también. Y por último, creo, hablábamos también de la recuperación del servicio del parque de Cantarrana. Como saben ustedes que tiene una partida de 172.000 euros para el mantenimiento del parque, que actualmente tiene una empresa privada, y que en este ejercicio, en unos pocos meses, el contrato termina. Y hablábamos de estudiar la posibilidad de recuperar ese servicio que fuese mantenido directamente por el Ayuntamiento, al menos lo que es el mantenimiento del parque, un parque que cada día va siendo más emblemático, que está en muy buenas condiciones y que entendemos que podría ser, bueno, dentro de lo que es nuestra línea programática de recuperación de servicios, puede ser una cosa interesante. Bien, estas son las líneas fundamentales, los compromisos que nosotros le pedimos al Partido Socialista y las líneas fundamentales que ya han sido presentadas y nuestro voto va a ser favorable porque, como digo, entendemos que es un presupuesto que es también nuestro, que hemos trabajado, que llevamos trabajando varios años porque algunas de las cuestiones que aparecen ya están y que, por tanto, es un presupuesto, como decía el señor Moña, que debe ser de toda la corporación y que nosotros vamos a votar a favor. Muchas gracias. Bien, desde el Partido Popular entendemos que un presupuesto municipal, junto a una ordenanza fiscal, es un elemento esencial, una herramienta de trabajo que va a permitir a cada ayuntamiento, a cada municipio, a cada ciudad, va a marcar su camino o su hoja de ruta a lo largo de todo ese periodo y, en este caso, del año 2016. Pues bien, lo que se nos presenta aquí hoy, en esta sesión plenaria, yo me alegro que haya sido con el consenso de Izquierda Unida, en este caso que cuente con el apoyo de Cilu, al menos a Izquierda Unida se le ha dado la posibilidad del debate y del consenso. Al Partido Popular se nos convocó a una comisión hace escasamente una semana, se nos trasladan los presupuestos y ahí lleva. En esa semana hemos presentado, pese a ello, un paquete de un total de 20 enmiendas. Nos hubiera gustado que se nos hubiera ofrecido la posibilidad también de debatir y de intentarlo, al menos intentarlo. Bien, pues nos parece que este presupuesto que se nos trae hoy aquí a esta sesión plenaria lo han calificado de equilibrado, de realista, de justo, pero se le olvida un calificativo. No es el que Linares necesita. Linares no necesita en estos momentos, puede necesitar muchas cosas, eso sí, lo incremento en bienestar social. De hecho, ayer se celebró un patronato, una junta rectora, una de las enmiendas del Partido Popular, que se va a retirar ahora en esta sesión plenaria. Fue consensuada, o sea que damos muestras de que estamos dispuestos a llegar a acuerdos y, sobre todo, en materia de asuntos sociales, como así lo pusimos ayer de manifiesto en la junta rectora y en el patronato. Pero hay el capítulo de inversiones, el que al Partido Popular más le preocupa, porque en absoluto supone una mejora o una evolución respecto al anexo de inversiones del presupuesto del año pasado, 2015. Es todo lo contrario. Esta es la diferencia asombrosa que hay entre el anexo de inversiones del 2015, que nos proponen el 2016. 3.100.000 euros se invierten en infraestructuras el año pasado y este año hay una previsión de 2.600.000. Pero no en infraestructuras municipales, todo lo contrario. La infraestructura y las inversiones se ven hasta recortadas. En instalaciones deportivas, en el presupuesto del año pasado, se contemplaban 300.000 euros en la rehabilitación de Mariano La Paz. Este año hay una única partida para rehabilitación de instalaciones deportivas de 30.000 euros, con cargo al ejercicio 2016. Por tanto, frente a ello, al Partido Popular no nos cabe otra posibilidad que decir que es un presupuesto que va a dejar a Linares en la agonía. Ojalá nos equivoquemos. Se han dado pasos fundamentales en ese camino, es cierto y es verdad. Se ha echado a andar el vivero y la incubadora de empresas. Falta el colofón, rematar la faena, señor alcalde. Hace poco, en el pasado pleno ordinario, dimos muestras también de que estamos, todas las fuerzas políticas presentes en este ayuntamiento, por apostar por el desarrollo industrial de Linares, por su resurgimiento. Firmamos una moción conjunta a todos los partidos políticos. Precisamente, hoy no, antes de ayer, el día 16 de febrero, se cumplen, por desgracia para nuestro Linares, cinco años del cierre y de las puertas definitivas de Santana. Se apagaron definitivamente hace cinco años las máquinas de Santana. Y hace una semana firmamos una moción conjunta a todos los partidos para que ese parque empresarial revierta, vuelva a ser gestionado por este ayuntamiento. Eso nos daría la posibilidad a este ayuntamiento de ofertar, y es lo que incluimos en nuestra propuesta, paso a hablar de nuestras enmiendas, en las que presentamos un plan plurianual de suelo y desarrollo industrial y empresarial que nos permitiría ofertar, como he dicho antes, al sector empresarial de la provincia de Andalucía, incluso a nivel nacional e internacional, suelo a precio competitivo, incluso medidas o incentivos fiscales, mediante la firma de los correspondientes convenios con las consejerías y con los ministerios. Mediante ese plan proponemos la ejecución de obra e infraestructura en tres ejes fundamentales. Entendemos que Linares necesita diversificar ese sistema productivo y contemplar actuaciones no solo en materia industrial, que son necesarias también, sino en otras, como puede ser el sector agrícola y el ganadero, que en Linares, aunque parezca que no, puede tener posibilidades. Sin ir más lejos, tenemos cerquita a Ciudad Real, una ciudad como un municipio, como Valdepeña. Valdepeña era hace años la ciudad del vino, hoy es la ciudad del vino y de la carne. Una fuerte empresa, Frimancha, hace años iniciaron con la instalación de un pequeño matadero industrial, hoy son un referente. Incluso de la provincia de Jaén se trasladan los ganaderos hasta Valdepeña. Por eso proponemos que se den los pasos necesarios en este año 2016 para conseguir ese suelo necesario y conseguir que se cree y se instale en Linares un matadero industrial de ámbito comarcal. En la provincia de Jaén, además, no hay ninguno. Hay un pequeño matadero en la ciudad de Baeza y, como digo, muchos de la provincia se tienen que trasladar a Valdepeña. Proponemos también en ese plan, en ese proyecto que entendemos ambicioso y necesario para el resurgir de la economía de Linares, la actuación en dos infraestructuras que ya existen en Linares y que se están cayendo a pedacitos, el mercado de abasto y el mercado de la paz. Creemos que la ubicación que tiene ese mercado en la zona centro de Linares, en pleno centro del comercio, que puede ser un lugar idóneo con una inversión para su rehabilitación integral, un lugar idóneo para dar cabida a la venta de productos que sean alternativos o distintos a los que existen en el centro comercial. Estoy hablando, por ejemplo, de la artesanía. Estoy hablando, por ejemplo, de encuentros de tipo cultural y artístico, como concursos de pintura, concursos gastronómicos. Estoy hablando de terrazas, porque está en una zona peatonal. Estoy hablando de la posibilidad de que cuente el centro con más aparcamientos subterráneos. Y, por último, en ese plan plurianual desde el año 2016-2020, que lógicamente no se puede ejecutar de una sola vez todo, contemplamos también la peatonalización de la calle Ventana. También sería unido al mercado de abasto un referente y un revulsivo para el centro comercial. Al margen de ese plan, presentamos otras propuestas contenidas en ese proyecto de 20 enmiendas. Una de ellas sería la adecuación de la Estación de Madrid, que no proponemos que en este año se haga algo, una inversión surrealista o irrealista. No, proponemos simplemente que se asfalte. Con un simple asfaltado podemos conseguir que esa zona que cuenta con más de 30.000 metros cuadrados de solar, que son hoy en día y desde hace mucho tiempo, por desgracia, un barrizal cuando caen cuatro gotas, si queréis ahora nos damos un paseo y lo comprobáis, podemos convertir de ese barrizal en una zona en pleno centro de Linares destinada al esparcimiento, al recreo, a que cuando llegue a la feria se den concierto al aire libre, a que se traslade el mercadillo y de esta forma lo acercamos más a la ciudad, al eje fundamental que es el paseo. Y requiere una pequeña y una mínima inversión que habíamos presupuestado en nuestra propuesta de 500.000 euros. Se nos puede decir que efectivamente ahora no se puede actuar porque hay una negociación con una empresa que hizo una propuesta hace muchos años. Creemos que si se quiere se puede. Se puede, además no pedimos que se haga un palacete, ni un palacio de congreso, ni un estadio deportivo, ni nada de eso, que se asfalte, simplemente que se asfalte, al margen del acuerdo que luego creo que está en vía de solucionarse con esta empresa. Proponemos finalmente en ese paquete de 20 enmiendas otra serie de cuestiones que son incrementos de partidas que ya se han presupuestado. Aportamos también 25.000 euros al plan de empleo municipal, quedando finalmente con 475.000 euros. Proponemos también la ampliación de la partida presupuestaria de igualdad, tanto en su plan de igualdad como en el plan de la lucha contra la violencia de género, en 5.000 euros cada una de esas partidas presupuestarias. Proponemos también la inversión en instalaciones deportivas, por un importe total de 120.000 euros para, por fin, la rehabilitación de la pista de atletismo, que se puede destinar no solo al uso de atletismo, sino aprovechar ese espacio y utilizarlo otros colectivos, así lo han pedido para el ejercicio de otros deportes, como pueden ser el tiro con arco, incluso la petanca. Es cierto que en la propuesta que se presentó en la comisión, esa actividad deportiva del tiro con arco y de petanca la contemplábamos en el campo de fútbol de tierra de la barriada de Santana. Se nos dijo en la comisión de ayer que no era posible ni viable, porque ese campo de fútbol es privado, pero aún así al Partido Popular nos quedan nuestras dudas. Creemos, no tenemos la plena seguridad que la propietaria la cedió hace muchísimo tiempo para su uso deportivo. Entonces, mientras se le siga dando ese uso deportivo, entendemos que sería cuestión de revisarlo o no. En cualquier caso, presentamos una modificación de la enmienda para que se rehabilite el campo de tiro y se adapte a la práctica del tiro con arco y de la petanca. En definitiva, creemos que son un conjunto de medidas que pueden y deben, si se aprobaran y si se ejecutaran y llevaran a cabo. Porque, dicho sea de paso, el Partido Popular el año pasado también presentó un paquete de enmiendas, se aprobaron, pero no se han ejecutado. Hay como mínimo que a mí me coste tres partidas, tres enmiendas que no se han ejecutado. En definitiva, lo que pedimos es el apoyo de las fuerzas políticas. Creo que no lo vamos a tener, por lo que acabo de leer en los medios de comunicación, de verdad que nos entristece, nos da pena, porque basta con un pequeño esfuerzo, un pequeño ejercicio de imaginación. ¿De dónde va a sacar el Partido Popular esa financiación para el millón casi de euros que supone en el año 2016 llevar a cabo esas propuestas? Pues muy fácil. Se dijo en la comisión de ayer, va por escrito en nuestra enmienda, de algo que no es ilegal, que no contraviene ni la ley de haciendas locales y de algo que no rompe con el principio de estabilidad presupuestaria. Si durante los últimos ejercicios presupuestarios se contempla y se comprueba que el capítulo 2 de gasto no se ha ejecutado en su totalidad, sino que se ha quedado en una media de inejecución del 10%, lo que proponemos es que con cargo a ese 10% en este año 2016, que se contemplan 19 millones y pico para el capítulo 2 de gasto, se vaya conteniendo el gasto para que logremos reducir en un 5%, que serían alrededor de 990.000 euros, y poder acometer durante este año 2016 las medidas que proponemos. Lo vemos factible, vuelvo a repetir e insisto, no contraviene la ley de haciendas locales, el reducir, no, señor Moya, no la contraviene, se lo digo. Además, tampoco nos exige la ley de haciendas locales que digamos, partida por partida, de dónde vamos a sacar los 990.000 euros. No, lo exige la ley estatal, la ley de haciendas locales no. Además, le digo que lo hubiera hecho el Partido Popular si nos pasan los presupuestos hace un mes. Lo que no puede pedir usted es ya un esfuerzo sobrehumano a nadie. Y si hace tres días nos trasladan o cuatro, con un fin de semana por medio, pero vamos, hasta con el fin de semana, trabajando, si nos dan un mes, a lo mejor podemos de ese capítulo 5 ir desgranando partida por partida, pero en tres días, entiéndalo, que resulta humanamente imposible. Pero es que aún así no lo exige la ley de haciendas locales. Pues de ahí sacaremos esa financiación. Pues a lo mejor, mire, si vamos a contenerlo un poquito en el gasto de energía eléctrica, a lo mejor podemos sacar de ahí 300 o 400.000 euros, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, porque le digo, si hubiera tenido tiempo para estudiarlo, a lo mejor le voy detallando partida por partida. En definitiva, sí decir también, en cuanto a la propuesta que se nos plantea aquí en este pleno por el partido CILUS, que la vemos, en este caso, razonable. La vemos como no contiene propuesta económica alguna, sí una declaración, una mera declaración de intenciones o una forma de que algo que ya existe podamos ejecutarlo de la manera que él propone, para que se vea en la comisión correspondiente. O sea, como no nos parece mal, vamos a votar a favor de las dos propuestas que plantea CILUS y, lógicamente, en contra del presupuesto del PSOE y de Izquierda Unida y pedir el apoyo para las enmiendas que presenta el Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Ha tenido seis meses. Además, ha tenido el mismo tiempo que CILUS o que Izquierda Unida. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que tanto el señor Brice como el señor Martínez, desde diciembre, están planteando cosas del presupuesto, cosas que usted no ha hecho. Cosa que usted no ha hecho. ¿Qué es así? Además, se ve que ha tenido muy poco tiempo porque nos presenta de su batería de 20 propuestas. No le ha ganado a su anterior portavoz, el señor Martínez, que presentó 22, pero cuatro de ellas son las mismas que presentó el señor Martínez Martínez en el 2012. Se ve que el señor Martínez le ha tenido que dejar un buen dosier allí porque es que son las mismas, son las mismas. En cuanto al resto de sus propuestas, yo no sé dónde se ha sacado que del capítulo 2 no se ejecuta el 10%. Miren, año 2013 no he ejecutado el 3,94. Año 2014 no he ejecutado el 3,08. Del 2015 no le doy el dato porque no tenemos la liquidación. Cuando tengamos la liquidación, pues lo podremos ver. Pero ya no solamente eso, sino que verá. El artículo 168, a mí no me gusta hablar de artículos porque no soy abogado, pero muchas veces pues tiene uno que irse a las leyes. Texto refundido de la ley reguladora de Hacienda Local. Los créditos han de ser suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios. Por lo tanto, cuando usted nos habla de 19 millones de gastos en bienes y servicios y de ahí saca esos 990.000, pues resulta que si usted va a aquellos gastos que ya están consolidados, que están pues el servicio de limpieza, de recogida de basura, el de la luz, porque no es cuestión de que… Vamos a ver, ¿usted sabe lo que habría que hacer para bajar 400.000 euros en la luz? Pues yo no sé si es que tendríamos que tener la farola un día sí o un día no encendía, pero posiblemente. Pero vamos, que podrían haber hecho ese estudio. Bueno, pues si nos vamos y quitamos de esos 19 millones todo el gasto que está consolidado, tenemos 16.140.000 euros. Con lo cual nos queda para sacar esos 990.000… A mí esto me lo enseñó un compañero suyo. Esto de los numerillos y hacer las cuentas, el señor Issa Chamorro era muy dado a los números y la verdad es que daban el clavo. 3.668.124. Si usted quiere sacar 990.000 euros de esos 3 millones, tiene que bajar las partidas del resto del área un 27%. Así que el área de cultura 27% menos, el área de deportes también, bienestar social también, igualdad también. Eso es lo que ustedes proponen. Mire usted, con imaginación no se come. Con imaginación no se come. La realidad de los números es la que es y el dinero no lo dan los árboles del paseo. Y nos gustaría mucho tener muchos más ingresos, pero los que tenemos son los que tenemos y tenemos que ser realistas. Es más, debería usted ver, en vez de ver la ejecución de los gastos, debería también la ejecución de los ingresos. Porque lo que este concejal de Hacienda no va a hacer es gastar más de lo que ingresa. Porque no voy a dejarle una pelota aquí a este ayuntamiento. Al contrario, estamos intentando disminuir la deuda. De hecho, lo estamos haciendo. Y cumplir con nuestros proveedores. En estos días se pagó el mes de noviembre. Ahora mismo tenemos pendiente el mes de diciembre y el mes de enero. Eso es lo que está intentando este equipo de gobierno. De verdad, no se trata de venir aquí a cubrir el expediente. Porque la sensación que me da es que han venido a cubrir el expediente. Esa es la sensación que le da a este concejal de Hacienda. Que han venido a cubrir el expediente. Habla usted de un plan plurianual de industrialización que va a venir con unos fondos hipotéticos de la Junta de Andalucía. Y lo hace usted para el año 2017. O sea, ya no está metiendo una enmienda para el presupuesto del año 2017. Bien. Así no le pillarán el pie cambiado. Ya van trabajando para el presupuesto del año 2017. Bien. Está bien. Así no podrán decir que no le hemos dado tiempo. El presupuesto del ayuntamiento viene todos los años. Las partidas de este ayuntamiento a grandes rasgos no han variado en los últimos años. No me diga usted que no ha tenido tiempo. No me diga usted que no ha tenido tiempo. Porque ha tenido el mismo tiempo que ha tenido, por ejemplo, el señor Brice o el señor Martínez. O es que ellos trabajan más que usted. No creo, ¿no? Imagino que deben de… por lo menos deben de trabajar lo mismo y dedicarle al mismo tiempo a este ayuntamiento que usted. Es el interés que ha mostrado el señor Brice o el señor Martínez y que usted no ha mostrado. Y que usted no ha mostrado. En fin, ya le dijimos ayer en la comisión que no íbamos a votar su enmienda. En cuanto al capítulo de inversiones, se lo he dicho y se lo vuelvo a recalcar, cuando venga la liquidación se aumentará el capítulo de inversiones con los remanentes que vengan de ejercicios anteriores. Porque nuestro interés también está en seguir fomentando las instalaciones deportivas y otras obras que también son necesarias. Verá, más que asfaltar la Estación de Madrid, podrían haber dicho de asfaltar, creo que sé, otra cosa que a lo mejor puede ser más útil. Asfaltar la Estación de Madrid, no creo que sea una necesidad perentoria de este ayuntamiento. Lo que pasa es que yo creo que le ha echado poca imaginación a la hora de sus propuestas. Por lo menos esa es la sensación que me da. Darles las gracias a tanto Izquierda Unida como a CILUS por su voto. Esperemos que se pueda, que el documento que vamos a aprobar hoy, sigamos trabajándolo durante todo el año para hacer las modificaciones que sean necesarias para mejorarlo y darle también las gracias a Ciudadanos por su abstención. Por lo menos no es un voto en contra, por lo tanto puedo entender que entienden que el presupuesto no es ni malo ni gravoso para esta ciudad. Y lo que sí le digo es que es verdad que hay fondos que no vienen en este presupuesto. De igual manera que el año pasado tuvimos más de cuatro millones de euros para esa incubadora y para ese ibero de empresas que no estaban presupuestados, que fue un trabajo, como bien lo dijo el responsable de Incide en la inauguración del vivero, fue sobre todo un trabajo del señor alcalde hacia Incide para traer esos fondos. Esperamos que en este año poder, igual que tuvimos el año pasado de Incide, poder también, que además ya lo adelantó el responsable de Incide, para este año también fondos necesarios para seguir trabajando en esos procesos de reindustrialización. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, pasamos a la votación de las enmiendas del Partido Popular, según me indica el secretario de la Corporación, en su conjunto. ¿Voto a favor de las enmiendas del Partido Popular? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? ¿Pasamos a votar el presupuesto? Sí. Pasamos, pues, a la votación del presupuesto. Señor secretario, si ha tomado nota. No sé si hay una abstención de CILU en la tiene, ¿no? Vale, correcto. Están aceptadas. Están aceptadas, por lo tanto, están integradas dentro del propio proyecto de presupuesto. Bien, ¿voto a favor del presupuesto? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.